Tu soltería está empezando a dar que hablar. ¿A quién? ¿A tus amigas? También, pero no lo digo por ellas. Anoche vino a casa a cenar el juez Alemani y de una manera muy sutil me dijo que quería presentarte para la audiencia provincial. Algo había habido. Pero tu ascenso depende también de que estabilices tu vida personal, seguro. Te he preparado un cortadito. ¿Qué más quisiera? Si tengo el coche aparcado en doble fila, con visa, ¿no? ¿Y unos rollitos? Ay, doña Isabel, otro día. ¿Y de la familia? ¿Qué sabe? Poco. Ya ves, están todos tan ocupados. Toma, a la bonita. No salgas que ya me conozco el camino. Otro día le traigo vuestras tardes, ¿vale? ¿Es tan agradable recibir visitas? Vivía cerca de mi casa antes de que mi padre quedase quieto. Después su madre enviudó y fuimos muy amigos. La idea, qué gracia, parece nuestra historia, ¿no? Su madre se casó con mi padre y desde entonces me he dejado de quererle ni un solo minuto de mi vida. Se parece nuestra historia porque es nuestra historia, Vicente. Es mi historia. ¿Rezamos por los demás o en realidad estamos rezando por nosotros mismos? Por temor a ser abandonadas en este mundo. Y aun rezando por nosotras, estamos condenando al amado por nuestros pecados. No, se confunde. No hay nada más egoísta que esa locura que llamamos amor. Piénselo bien. Virgen Santísima. ¿Qué le ocurre, tía? Me veo más guapo que has molido. Anda que... Anda que acabas de llegar y ya presumes de blasfemo. Pero yo sé que en verdad no eres un descreído. Lo que usted diga, tía. Lo que usted diga. En el fondo eres dócil a los consejos. Si no guardas el respeto que debieras es más por el abandono de tus padres, que te consienten demasiado. Cuando se cure esa pierna tendrás que salir. Tendrás que seguir adelante. ¿Por qué te encierras? Era su mejor amiga, mamá. No, no puedo hacerle eso. No puedo. Pero hijo, tendrás que seguir con tu villa. ¿Qué? Ha quedado muy bien. Dice lo que se puede esperar a estas edades. Pero qué dice, señora. Si usted te la ve y en cara muy bien. Muy plena de arrugas, ¿vondrías decir? Pero en fin. Has conseguido disimularles prou. Tanto el sol, che. Y veis pasar corriente, la megua vida como una película. Cada cosa que quede. Cada persona que con el gusto. Cada momento. Cada alegría. Se naurí en Danar ya capo al hotel. Recorda que tenía un tabla reservada, pero al suite. Bueno. ¿Quién era ese? No sé, me he dicho que el relloche a la guantera del coche. Este es aparato. Se le debo haber acabado la pila. Mira, allá hay un pescador. Le pregúntelo ahora. Jesús, mienten sin temor. Pero cuántos desatinos. Por dentro tendrán como una potiga la casa. En cuanto hay ello medio de pasar una revista. ¿Qué tal, hijos? ¿Aún nos duele la tripa? ¡Menudo retartijón en los pegas! Vosotros decidlo cuando tengáis necesidad. Eso. No vaya a ser que en lugar de meados caiga otra cosa en la coronilla del alcalde. Venga, lechuguinos. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Seis. 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 Gracias.